Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta bonita tarde nublada con lluvia que parece que ya se nos viene el invierno Ya se nos viene el fin del mundo Adonai, que invierno ni que nada Ya se acabó esto De hecho es el último programa de Tu Frecuencia queremos despedirnos porque sabemos que el fin del mundo está muy cerca, entonces mi estimado Adonai por eso empezó así con este logotipo de fondo, ya saben Es más serio ¿Qué onda mi estimado Adonai? ¿Cómo has estado? Pues bien, aquí pues disfrutando del clima Sí, oye, qué horrible el clima y déjame decirte que justo en la zona esta donde yo estoy ubicado este se siente al menos dos grados más abajo de la temperatura de la Ciudad de México porque estamos en un cerro y ahorita créeme lo estoy padeciendo tengo una especie como de alergia no sé si a ti te dan ese tipo de alergias este con el clima o con el cambio de clima Pues a veces lo que más me da son es que la edad ya sabes los dolores de rodilla con el frío No, pues cuál la edad si tú estás tan más joven que yo imagínate Pues sí, pero esos abusos ya no dejan el cuerpo tan sano Eso es lo malo que cuando uno abusa de la juventud pues queda así como nosotros Sí, sí, sí por eso tengan cuidado los que son jóvenes Tengan cuidado nunca abusen de drogas de cosas ilícitas o que si no aquí está el resultado Fíjate que hablando ya en serio de hoy Tamacorré hace pues qué será hace como unos dos años hicieron una campaña muy fuerte en Estados Unidos para hablar precisamente de las adicciones y cómo había un un este un before y un after ¿no? Primero cómo estaba la persona y después cómo terminaba y de alguna manera exaltaba el morbo de del daño físico pero también como hacía muy consciente o sea el que realmente las drogas sí tienen un impacto en el deterioro este de tu organismo en el deterioro de la mente y bueno pues hay que cuidarnos no no hay que no hay que entrarle a cosas raras y mucho menos ahorita que estamos justamente en pandemia ¿no? Sí ahorita menos ahorita menos y sí un recordatorio para toda la gente que nos está bien nos está escuchando síganse cuidando yo sé que es difícil mantenernos en casa todavía porque pues tenemos que ir a trabajar tenemos que hacer nuestros pendientes tenemos que ir incluso al banco tenemos que ir a a ver lo de la luz a ver lo que sea pero bueno pues en la medida de lo posible hay que cuidarnos todavía el riesgo es muy latente el riesgo no se ha acabado o sea por el hecho de que salga un tipito ahí en redes sociales diciendo quien quiera usar su bozal que lo usa que no no eso no significa que ya se acabó la pandemia ¿no? al contrario hay que hay que cuidarnos señoras y señores y señeres ¿no? pero bueno el día de hoy por si ven que que falta el toque femenino dicen ¿y dónde está? ¿dónde está Elda Robles? ¿dónde está Andrea Alfaro? bueno pues déjenme decirles que el día de hoy es el el cumpleaños este de la honorable Elda Robles y bueno pues se encuentra como ustedes saben ella se mueve en alta alcurnia entonces se encuentra ahorita este seguramente en una cena de gala este ya saben ahí con con gente del gobierno ustedes saben ella se mueve en otro ambiente que no nosotros no tenemos ni la más remota idea de cómo sea ahí y la mismísima Andrea Alfaro la mismísima Andrea Alfaro nos comentó por ahí que a lo mejor nos acompaña un poquito más tarde ustedes saben siempre hay compromisos que de repente se atraviesan y bueno pues ¿qué le hacemos? ¿no? este afortunados Adonai y yo que pues no tenemos mucho que hacer y pues nos sentamos aquí a platicar la verdad es que pues verdad o sea esto lo haríamos este este cafecito virtual nos lo nos lo estaríamos tomando nosotros dos pero pues queremos compartirlos con todos ustedes y bueno pues vamos a empezar con este programa este frío esta fría tarde del de este martes ay sí iba a decir de viernes fíjate todo el todo el esfuerzo que hace para poner acá este la transmisión en vivo y todo y yo diciendo que era grabado ¿no? pero bueno no hoy estamos aquí en vivo este congelándonos es lo que comentábamos precisamente antes de entrar al aire y este qué horrible clima Adonai yo no sé si si esto es parte del del otoño o sea esto suena como un invierno crudo ¿no? no pero es que cuando cuando entra otoño entran los frentes fríos y luego que está activa la niña pues entran más fácil ¿cuál niña? el fenómeno de la niña está activa está activa la niña y yo pues ponle sus manas para que se esté quieta la niña o sea que vamos a tener más frentes fríos este incluso creo que es el 2 o el 3 así que pues esto va empezando fíjate es muy curioso porque durante la época en la que digo los que tuvimos la oportunidad de meternos a trabajar en casa o estar en confinamiento durante esa época pues no sentía realmente que estábamos en primavera ¿no? porque tú este pues estabas en la casa y a lo mejor seguías usando una playera de manga larga o te ponías un suéter o no sé digo lo que tú prefieras ¿no? este algunos trabajaban en pijama ¿no? este no sé pero termina la temporada empezamos a salir muchos de nosotros que teníamos este necesidad ya de salir o incluso los que se esperaron empezaron a salir y pues sales en temporada de frío ¿no? nos metimos en marzo y salimos ahorita en octubre este finales de septiembre y dices no inventes o sea y luego el año y luego los climas o sea de verdad me siento como en Rusia me siento como en Siberia una cosa así ¿no? no pero bueno esta es la época bonita ¿no? donde todo está frío donde todo está frío y lo que estaría más rico es una cerveza fría una copita de vino frío ¿no? pues mira pues mira acá por el rancho de este lado este pues siguen sin vender este alcohol en los centros bueno en los supermercados ¿no? ay en serio yo no sabía que en Ecatepec prohibieron pues al menos en el que está aquí por mi casa ajá tienen ahí este clausurado todo el área de licor órale oye no se me hace que porque eran bien borrachales ahí en esa zona sí yo hasta dije el otro día ¿cómo demonios todos mis vecinos tienen fiestas a cada rato? ajá es que te digo una cosa no había otra forma más de presionarlos y decir oigan señores aguántense las ganas de hacer una fiesta ¿no? sí sí y yo me acuerdo ¿perdón? ni así se evitaron las fiestas así y yo me acuerdo cuando empezaba esto de la pandemia precisamente este hubo unas semanas si no me equivoco que prohibieron la cerveza a nivel nacional y que todo mundo se empezó a desquiciar porque pues imagínate a lo mejor aquí en México pues estamos bueno de hecho hay hasta un mapa de las bebidas de toda la República Mexicana ¿no? y viene precisamente en la Ciudad de México el bacacho ¿no? el bacardí o sea a mí lo personal a mí no me gusta hay mucha gente que le gusta ¿no? no sé si a ti te gusta Donay pero pues no no es gustarme pero en mi época de abozos te digo pues lo llegué a tomar pues sí no por eso yo uso lentes ahora porque estoy ciego casi por tomar esas cochinadas oye y por cierto que ya la gente está conecta no sé ya está por ahí Daniel Martínez que nos dice que pues hay que hacer una noche de patriarcado de puro macho pues sí las chicas hoy no nos quisieron acompañar por ahí nos iba a mandar una participación este Andrea y este y pues ahorita ahorita vemos que de qué se trata ¿no Donay? sí dice Daniel que en una tienda de aquí por San Cristóbal se llama el lugar tampoco venden alcohol ahí en ah en el SANS de San Cristóbal bueno pues aguántense la verdad es que bueno si quieren alcohol vénganse para Tlanepanto o para Tizapán y ahí no ya en serio pues no hagan fiestas la verdad es que te lo juro que yo en redes sociales es lo que he estado viendo más últimamente o sea y no son pura gente joven nada más sino gente pues ya también de mi edad así que está publicando ay aquí en el bautizo de la niña no hay este aquí en los 15 años de mi bebé dices oye es que no ves la tele o en qué en qué México vives no pero hay que aguantar un poquito más yo sé que para todos es complicado pero la salud es lo importante el hecho de que veamos que las cifras se mantuvieron ya ahorita no y que han bajado el número de muertos gran parte es por lo que estamos haciendo todos en participar al usar un cubrebocas no gran parte es por esa sana distancia que podamos mantener en un lugar público pero sí definitivamente seguimos haciendo estas reuniones porque ya vimos que a lo mejor una vez o dos veces no pasó nada hacemos la tercera ay pues ya ahora sí invita unas amigas ahorita que estamos puros hombres invita unas amigas y pues ahí a lo mejor una de las amigas pues trae COVID o sea la verdad es que hay que hay que ser cuidadosos te dice Daniel que lo malo es que lo consiguen en las tienditas y sí de hecho es el problema que muchas tienditas tenían ahí guardado y pues de ahí es donde se van a surtir oye pero guardado desde cuándo yo creo que de que nunca habían vendido en toda su vida pues eso sí no pero ve por ejemplo hay varias tiendas que venden cerveza o venden licores y todo eso y pues en épocas normales pues no no se vendía tanto o no vendían para acabarse su existencia sí tienes toda la razón fíjate este pero bueno pues vamos a entrar en materia que se va a decir la gente y luego qué no o sea para eso viene el programa y como dice Daniel Martínez hoy es noche de chicos no va a decir noche de machos porque pues machos no son bueno espérate espérate corrijo corrijo este o sea no somos machistas o sea machos en el género pues sí ¿no? este pero bueno oye presúmenle a la gente por favor este la imagen de acústica radio que tienes ahí atrás este o sea quítate por favor ahí sí órale miren cómo ven el hermoso hermoso logo que tenemos de acústica radio este pues estamos precisamente en un proceso de nueva imagen como estación y seguramente pues van a haber muchas sorpresas este visiten por ahí este la estación en acústicaradio punto com punto mx de hecho por ahí traes este un banner ¿no? y que ibas a proyectar no sé si te eché a perder la sorpresa pero para que la gente lo vaya viendo ¿no? ese después lo publicamos ahí pero sí hay varias varias sorpresitas órale pues bueno pues entonces vamos a empezar y vamos a saludar a la gente que ya está conectada por ahí este vemos que ya está conectada Dana Montesioca bueno pues bienvenida otra vez Daniel Martínez que ya es este de la casa ya es este parte del del club de fans VIP de tu frecuencia René Cázares saludos al gran equipo de frecuencia saludos René saludos esperamos que que sea de tu agrado este programa y bueno pues vamos a empezar fíjense que la semana pasada estuvimos hablando mucho del tema electrónico y por ahí me dijeron oye pues que onda con tus con tus géneros de new beat y están súper underground ¿no? este pues deja las adicciones y todo eso pero bueno el día de hoy voy a platicarles de un grupo que a lo mejor normalmente sobre todo cuando no somos como que muy fan de esos grupos este pues nos decimos este es que este es igual al otro y bueno pues me refiero al grupo Pet Shop Boys este que mucha gente los confunde con The Pet Mode porque suena a lo mejor parecido pero no es lo mismo ¿no? es son totalmente distintos y me recuerda mucho a cuando este uno va a conseguir la medicina en farmacia este de genéricos este y llevas este incluso mal ya la receta con la la sustancia activa ¿no? entonces este por ejemplo en lugar de comprar este se faxina cómprase la faxina y ya te estás tomando otra cosa que ni siquiera es para la infección que traes ¿no? sí sí no sé si te ha pasado pero a mí me pasó justamente esta semana pasada pero bueno vamos a hablar de los Pet Shop Boys y quiénes son estos señores fíjate ya estoy adoptando frases de Andrea de que ¿y quiénes son estos señores? ya ves como cuando empieza su sección que por ahí nos mandó algo Donay a ver si ahorita que estoy aquí hablando como perico pudieras echar un ojito a ver qué nos dijo este pero vamos a empezar con los Pet Shop Boys y de hecho el día de hoy lo que vamos a recomendar es la edición especial que han sacado de su remaster esto salió en 2017 y 2018 y es una edición bien bonita fíjense porque ustedes han visto que ya el formato físico pues está desapareciendo ¿no? la gran mayoría de la gente pues cuando quiere escuchar algo quiere recordar una canción del pasado quieres escuchar el nuevo disco de Dua Lipa el nuevo disco de Taylor Swift de lo que sea o de J Balvin depende de tus gustos este pues te vas a una aplicación de streaming ¿no? y ahí puedes escuchar el disco más reciente de quien tú quieras el disco más antiguo de quien tú quieras y el formato físico se ha ido desplazando ¿no? pero para muchos que nos gusta sobre todo el tema pues digamos que un psicólogo nos catalogaría como obsesivos ¿no? como compulsivos de tener así de poseer de de hacer una colección bueno pues el tema del formato físico sigue vigente este y ha habido dos vertientes ¿no? muchos grupos muchas muchos este cantantes han reeditado todas sus colecciones sobre todo en vinil como que el vinil por ahí de 2014 2013 tomó un segundo aire y este pues entró de jalón ¿no? o sea y todo el mundo ay que el vinil y este ya sabes aparte ahí siempre yo hago el mismo comentario y digo perdónenme para quien quien sea este partidario de los hipster y todo eso la onda hipster y la onda la onda vintage mucha gente iba a comprarse así el reproductor de viniles ya saben el reproductor este antiquísimo pero que tiene las bocinas este este enfrente y atrás tiene una conexión de USB entonces dices ¿dónde está ahí el beneficio de estar escuchando algo en un formato análogo ¿no? o sea la diferencia para quienes no lo sabían es precisamente que el audio del vinil está grabado directamente de la onda de la onda de audio que salió del máster o sea que salió de la cinta donde grabaron o donde editaron el disco ustedes al estarlo conectando en una conexión USB pues este se pierde toda esa calidad ¿no? entonces me acuerdo mucho porque había muchos de esos reproductores y la onda hipster era mucho de ah si es que yo escucho solamente música en vinil y la conecto por mi USB a la computadora al estéreo de mi casa y dices ah órale no pues si si le sabes si le sabes mi Mike este pero bueno este volviendo al tema de los Pet Shop Boys y por ahí nos están este saludando este Elizabeth Monroy bueno pues un un saludote este de parte de aquí de tus amigos de Acústica Radio en tu frecuencia y bienvenida esperamos que te guste esperamos que no te duermas al menos hasta la mitad ya después ya y ahí si no hay garantía y volvimos al asunto de las reediciones no yo soy muy partidario de las reediciones de 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 álbum de álbumes este en CD ¿por qué? porque es un poquito más portable porque este bueno ustedes saben algunos carros tienen todavía reproductor de CD sobre todo los que no tenemos carro nuevo este pues tienen reproductor de CD y bueno pues puedes ir en el camino escuchando este en una mejor calidad que si estuvieras escuchando directamente de tu celular bueno dicho esto dicho esto entramos otra vez en en este en materia y los Pet Shop Boys han estado reeditando desde 2017 todo su catálogo de discos y aquí voy con esto que muchos de estos discos si bien los más conocidos siempre han estado a la venta y los encontraban ustedes en Mixed Up los encuentran en Amazon los encuentran donde ustedes quieran muchos otros y sobre todo los sencillos no estaban disponibles salieron de de producción salieron de la de la venta y la única forma de conseguirlos era pues este en el mercado no no pirata en el mercado este literal en el mercado o sea buscar discos usados este buscar este pues en segunda mano ¿no? y bueno pues a la fecha volvieron a sacar todo el este el catálogo y les voy a platicar que este grupo está este conformado por dos integrantes de hecho esta foto es muy chiquita voy a usar el segundo disco de ellos ahí están los Pet Shop Boys diferentes a Pet Shop Mode para quienes no tal vez no no les gusten este ninguno de los dos pero los Pet Shop Boys este hicieron este uso de lo que estaba muy de moda en aquel entonces sobre todo el género este High Energy por ahí de 1984 y les cuento que son un par de no eran amigos eran conocidos uno de ellos se dedicaba a hacer publicaciones en los periódicos era el que hacía las ilustraciones el que hacía la nota ya saben así como en el periódico la afición así que ponen la caricatura acá de de este no sé de algún jugador de fútbol y el comentario chistoso él se dedicaba a hacer eso entonces publicaba en distintos periódicos allá en Inglaterra en Londres y de alguna manera pues tenía el hobby de hacer música entonces en sus ratos libres este pues él se dedicaba a hacer este pues por ahí este investigación sobre todo de qué estaba de moda en la música electrónica ¿no? él era muy fan de la música electrónica y por lo mismo y también por estar metido en los medios este de publicidad y comunicación pues hace relaciones ¿no? y este hace relaciones con gente del medio y ya sabes ¿no? pues que van a hacer la primera así como el de a Robles que se va hacia los cocteles ¿no? donde va pura gente rica pues él también empezó a ir eso ¿no? a cubrir eventos Adonai se ríe porque no es cierto ¿verdad? pero bueno la verdad es que no no es cierto pero bueno empezó empezó a cubrir eventos este musicales y en uno de ellos conoce a un productor de música High Energy que era la música después de la música disco era un género que estaba muy de moda en Europa y en Estados Unidos en el cual pues este se usaba solamente sintetizadores ¿no? conoce a un productor que se llama Bobby Orlando y decide pues platicarle mira oye pues yo grabé unas demos aquí con un carnal este pues ahí tengo mis cassettes este pues oye dos, tres ahí tengo una canción que se llama West End Girl que este pues está pues está chida ¿no? ¿cómo ves si la oyes? ¿no? y ya le pasa el cassette y todo y dice órale no pues si tienen talento o sea nada más tienen la cara pero si tenían talento ¿no? algo así le dijo ¿no? pero en inglés ¿no? y este resulta que llevan el demo empieza a escuchar precisamente la canción West End Girl que es una de las más conocidas no sé si tú la ubiques a On Night de los Pet Shop Boys y este y bueno pues dice no esta canción si está si está buena yo creo que le podemos sacar más jugo yo creo que le podemos hacer este unas mezclas a ver préstame la canción ¿no? a ver vamos a regrabarla ¿no? a ver vamos a cantar otra vez ¿no? y ya regraban ¿no? entonces la versión original que tenían ellos este quedó pues ahí como para una para una nada más una referencia pero les ayuda Bobby Orlando a hacer una producción nueva de ese tema y lo llevan a Amy Music Amy Music dicen órale ¿quiénes son estos tipos? estos tipos están bien bien pro ¿no? o sea vamos a hacerles una vamos a hacerles una producción y a ver este pues ¿cuántos temas más tienen ya grabados? no pues tenemos casi un álbum completo órale por ahí de de inicios de 1984 hasta 1986 fue el tiempo que les tomó en producir y terminar este álbum por completo o sea fueron al menos este 11 temas 11 temas que ellos ya tenían de alguna manera este producidos o editados este en casa y los llevan al estudio de Amy Music perdón ya se fue no inventé este complejo de Lolita Yala pero ahí está el clima no ayuda no ayuda el clima no ayuda de nada aparte bueno pues este para que no lo sepa yo tengo un trabajo aparte del cual tengo que estar hablando todo el día entonces ya cuando son las 5 y media de la tarde ya para mí ya llevo 8 horas hablando constantemente y este y tal vez es técnica de voz o sea porque a lo mejor este debería estar como dicen hablando con el estómago ¿no? y no con la garganta pero bueno volviendo a los Pet Shop Boys los Pet Shop Boys estarían listos para lanzar precisamente este sencillo West End Girls este por ahí de noviembre de 1985 y bueno pues déjenme decirles que el resultado fue un hitazo un hitazo el álbum se vendió como pan caliente lo tenían en todos los puestos de discos piratas en aquel entonces lo tenían este pues en todas las disqueras se vendía increíblemente ¿no? el el sencillo de West End Girls sería un parte aguas este sobre todo porque su su este su estilo sería un poquito distinto a lo que estaba acostumbrado la gente a escuchar del High Energy y toda esa onda bailable era una onda más eh tecno más este synth pop este sin dejar atrás un poquito las influencias del High Energy ¿no? eso fue en 1986 este para eso déjenme les digo que pues precisamente Neil Tennant que era el cantante de los Pet Shop Boys no se dedicaba a hacer este música él no era músico profesional o sea a él le gustaba hacer música en sus ratos libres así como a Donay y un servidor hacemos este radio en nuestro segundo este vida este pero este señor pues tenía 30 años cuando West End Girls era un sencillo apenas que estaba este empezando en la radio o sea digamos que aplicó la técnica de Faye ¿no? que Faye decía este que tenía 19 o 18 cuando salió con media naranja y tenía realmente como 26 años ¿no? sí así es que aplica la misma técnica y bueno pues de todas maneras la edad no afectó para que los Pet Shop Boys pudieran mantenerse en vanguardia y sacan su segundo álbum en 1987 este álbum que se llama Actually tendría el sencillo It's a Sin It's a Sin que es un pecado este que sería yo creo que el más tal vez el el punto este álgido de toda su carrera este sino el último punto en el cual iban a estar ellos en popularidad porque hubo más álbumes pero eso les permitiría a ellos llegar a Estados Unidos ¿no? este el mercado americano como ustedes saben siempre es como que el que trae precisamente o permea la música en muchos otros países ¿no? en el caso de México afortunadamente en los años 80 había de muchas formas o había muchos este canales para recibir música nueva ¿no? en México estamos hablando de un México de 1987 donde no había un tratado de libre comercio donde ustedes conseguir un disco del gabacho un disco gringo un disco norteamericano de Estados Unidos era este pues complicado o sea o era muy caro porque tenía que pagar impuestos de importación o nos llegaba demasiado tarde entonces toda esta música no necesariamente que venía a Estados Unidos se permeaba inmediatamente en la radio mexicana también este había algo que que eso tenía un poquito de ventaja porque también de Europa se permeaba mucha música entonces estaciones que difundían música de moda en aquel entonces este sobre todo WFM este Rock 101 en el caso del rock algunas otras más que estaban en fines de los 80 como como alfa 91.3 pues empezaban a difundir este tipo de música ¿no? entonces Pet Shop Boys ya era famoso en Europa por ahí de 1987 y para 1988 ya era famoso en Estados Unidos pues ¿qué creen? que en México ya lo conocíamos desde 1985 ¿por qué? porque nos llegó la influencia de este Europa directamente ¿no? pero bueno hablando un poco más de qué hicieron estos señores y por qué hay que escucharlos bueno pues su disco que sigue el disco se llama Behavior que estoy presentando precisamente estas este versiones que salieron en 2017 que tienen dos discos y tienen dos discos y tienen aparte un librito están bien padres porque ustedes pueden ver toda la historia de las canciones ustedes pueden ver fotos inéditas la verdad es que valen mucho la pena si están un poquito cariñosas pero valen la pena para coleccionar y este álbum Behavior sería yo creo que el álbum más maduro de este dueto o dúo dúo musical teniendo tal vez de las más conocidas la canción So Hard realmente a nivel comercial este álbum no fue un éxito de hecho fue todo lo contrario muchos dijeron estos señores ya empezaron a producir cosas muy raras están atemporal y fue precisamente eso porque no entraron ellos en la onda del rey no entraron en la onda que yo les comentaba el programa pasado de la onda del new beat de la onda este pesada de la música tecno industrial sino estaban ellos más bien en su onda sin pop este con un poquito de influencia de deep house o sea estaban un poco adelantados a la época y si ese disco lo hubieran publicado al menos tres años después hubiera sido comercialmente hablando un hitazo sin embargo hasta la fecha yo creo que es uno de los álbumes que más disfruto en mi caso y yo creo que uno de los que más recomendaría para quien quiera empezar a escucharlos el álbum behavior de los Pet Shop Boys pero bueno teniendo un álbum tan maduro teniendo un álbum tan este bien logrado saben o sea tan perfecto tan preciso en todos los sentidos en 1993 un poquito empujados ya por el este pues por el tema comercial porque les dijo emi oye pues está bien padre tu disco pero pues que te crees carnal que no se vendió no y pues tienes que cambiarle a algo no pues ahí métele unas canciones poperas no hay hasta un un dueto en aquel entonces hasta un dueto con este con Selena no hasta un dueto con Ana Bárbara no no es cierto no llegaron a ese nivel este pero si les pidieron meter temas más comerciales entonces el álbum que seguía de 1993 93 que de hecho no están viendo mal no tiene granos tiene bolitas literalmente es la edición original no sé si lo viste alguna vez o no no fíjate que no es la primera vez que lo veo sí fíjate en aquel entonces le metían mucho a la producción y bueno pues este álbum así salió de hecho lo vendían así en el mix up y todo en la primera edición tiene bolitas de hecho son tiene textura no entonces este pues cambiaron la imagen del disco o sea las cajas venían tal cual literal así con este este pues color naranja ahí está naranja y miren bueno pues totalmente hecha precisamente para el disco no y bueno pues este álbum se llama Berry Berry como mucho no y Berry este pues tiene una de las canciones tal vez que la gente más ubica que se llama Go West ¿no? que es como la más conocida yo diría que no es la mejor es la más conocida solamente y bueno pues este álbum otra vez los subiría a la a la este a la escala otra vez de 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 estrellas del pop ¿no? de los años 90 este vendería pues mucho más que sus antecesores que el álbum Behavior pero para la gente que conoce su carrera y para la gente que a lo mejor nos gusta un poquito este más como que apreciar el lado de del del logro del álbum ¿no? del logro creativo del logro este tecnológico ¿no? el álbum Berry sería un un este retroceso a sus inicios este me refiero a la parte más pop a la parte más comercial a la parte que pues a lo mejor la gente regularmente busca cuando vas a comprar algo este pues que está saliendo ¿no? en masa ¿no? y bueno resumiendo resumiendo antes que regrese el gallo tipo Lolita este que bueno pues este esta colección de álbumes que ha sacado Pet Shop Boys de nuevo pues nos deja nuevamente bueno más bien nos deja a las nuevas generaciones y la gente que quiere conocer un poquito más de ellos tener un poco el contacto no solamente con el disco original sino también con canciones que no habían estado disponibles por muchos años y también con canciones que a lo mejor nos van a dejar conocer esa ese lado B ese lado este secundario de un grupo que fue muy talentoso en los años 80 y yo les recomendaría que si quieren empezar a conocer un poquito de su música no necesariamente tienen que comprar el álbum este especial y gastarse ahí toda la quincena pueden hacerlo perdón ya se fue pueden hacerlo con el álbum de este Actually se llama Actually The Pet Shop Voice y pueden oírlo en streaming incluso estas ediciones este que sacaron especiales afortunadamente también las produjeron este para streaming entonces están disponibles ahí y pueden escucharles o echarles un este un ojito este y empiecen con el álbum Actually yo les recomiendo que ese es tal vez el más accesible y el que les va a gustar este ¿por qué? porque está mezclado está balanceado entre lo pop y lo electrónico ¿no? y tiene canciones conocidas está muy agradable ¿no? pero si quieren conocer un poquito más de su lado experimental bueno pues definitivamente el lado más maduro y experimental pues sería el Behavior ¿no? de 1991 lo pueden conseguir ambos en streaming y una cosa más que queda ahí este para para los registros ¿no? decían los Pet Shop Boys en una entrevista reciente porque ellos siguen vigentes ¿no? a pesar de que Neil Tennant el cantante que tiene este ya 66 años ahorita de edad y este Chris Lowy que es este el productor musical el de los sintetizadores el pues ya saben el creativo ahí ¿no? o sea el que siempre le hace mancuerna a Neil Tennant decían en una entrevista que precisamente su música ya no le estaban permeando tanto en la radio y ya no tenían un número uno por ejemplo en la lista de popularidad no porque no fueran creativos no porque no estuvieran usando este música nueva sino porque la gente o los productores en este caso los que programan esa música este las disqueras habían dicho que pues es que ya están viejos ¿no? ¿para qué los pones? ¿no? ¿cómo los vas a meter ahí en una programación donde está Dua Lipa ¿no? donde está Disclosure donde sale el nuevo disco de Taylor Swift ¿no? ¿cómo no encaja? es un viejito cantando ¿no? como digo es ofensivo de alguna manera que segmentemos por edad porque realmente pues la edad no es este indicador de nada ¿no? me refiero bueno sí de muchas cosas van a decir no pues cómo no pues nada más vete en un espejo ¿no? de muchas cosas pero en el caso de la música puedes seguir siendo creativo a pesar de que tengas 90 años a pesar de que tengas 85 a pesar de que tengas 66 como el caso de Neil Tennant ¿no? entonces de alguna manera si hay esa segmentación no sé si llamarla de alguna otra forma pero es una segmentación en la cual le impiden a la gente madura seguir publicando música esté enfocada para un segmento juvenil ¿no? pero bueno ahí les dejo para los récords ¿no? y otra cosa que decía Neil Tennant a pesar de que Neil Tennant es este oficialmente este ha aceptado su homosexualidad que no son un grupo gay los Petro Boys no es un grupo gay como tal o sea digo si bien son homosexuales los dos y gays oficialmente pues no significa que la música que hagan es para el segmento gay para quien quiera este escuchar su música es una música sui generis ¿no? bueno New York City Boys como que pues mira tienen un toque o sea la verdad es que yo te voy a decir la música electrónica como tal ha sido muy adoptada por el segmento de LGBT ¿no? porque encuentran te digo un segmento un poco más este incluyente ¿sabes? sí de hecho de hecho como que el problema con ellos siento que los encasillaron en ese tipo de ¿cómo decirlo? movimientos y por eso su etapa experimental no ha sido tan reconocida ¿no? yo siento mi punto de vista exactamente o sea y es que es lo que te digo o sea el segmentar este a lo mejor en este caso porque pues o sea pertenezcan a la comunidad del EBTG pues no significa que hacen música nada más exclusivamente para ellos ¿no? es como es tan absurdo como decir la banda está hecha solamente la música de banda está hecha solamente para los machotes ¿no? no la música de banda si te gusta y eres gay o eres este lesbiana o eres transexual bueno pues la escuchas y ya ¿no? o sea pero bueno son de esas cosas que digo por eso lo dije como para los registros o para los records que queden que realmente la música yo creo que la música ni siquiera tiene un género tal cual o sea la música la música que haces cuando estás enamorado por ejemplo yo me refiero voy a tomar de ejemplo a Elton John como compositor o al mismísimo George Michael yo creo que sus canciones más hermosas o sea independientemente de que George Michael estuviera pensando en un hombre cuando hizo Kissing a Fool o sea aplica para todas las las situaciones en las que te sientes súper enamorado y perdidamente este ilusionado por alguien este no sé o sea la verdad es que la música no creo que tenga un género como tal ¿no? no y es lo que tiene que entender mucha gente que bueno aparte en ese entonces pues digo en su época era como que el donde muchos se expresaron ¿no? y liberaron de ciertas cosas ¿no? de ciertos este bueno donde de donde los estaban discriminando pues donde se abrieron a decir como que sí soy soy homosexual ¿y qué no? es que sabes que Adonay o sea en los 80 y los 90 no era como ahorita o sea te lo juro ahorita este ahorita te lo juro cualquiera publica en sus redes sociales soy este soy soy gay me gustan los hombres o soy gay me gustan las mujeres para las chavas y no hay ninguna crítica ¿no? o sea es algo tan tan normal o sea como decir este no sé como decir este pues soy morenito ¿no? o tengo barba o tengo o sea es una es una simplemente es una característica más ¿no? o sea a mí me gustan los hombres me gustan las mujeres me gustan este etcétera 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 pero en 1985 86 de verdad todavía era complicado o sea Nilton antes este hizo pública hasta 1993 este su homosexualidad ¿no? por esto que te digo por todos estos prejuicios ¿no? y de ahí bueno pues con lo de Go West y todo eso pues como que los catalogaron ah no pues es música para para ese segmento nada más ¿no? sí sí es como lo que pasa con con algunos este rockeros ¿no? por ejemplo lo que pasó con el vocalista de Judas Priest que este que este siendo este un metalero pues no podía decir abiertamente ¿no? y se tardó años porque era esa época es que es lo que te digo exactamente pero es que o sea los prejuicios que hay ¿no? o sea es metalero súper rudo ¿no? y quienes lo oyen seguramente son en la gran mayoría son hombres heterosexuales y machistas aparte ¿no? o sea es como segmentar todo ¿no? pero actualmente yo conozco mujeres que aman este el metal ¿no? que aman este perdón que aman inclusive este música gótica música que dices órale y yo si yo me asusto con esa música ¿no? o sea entonces por eso te digo no hay un género tal cual de la música la música está es creada para el universo es creada para quien la quiera tomar para una situación de vida si te embona esa situación de vida la tomas y te la pones ¿no? es como la ropa es como una sudadera como un pantalón etcétera ¿no? sí, sí no hay ya están peleando aquí de eso se trata un poquito de causar un poco de polémica y bueno pues por ahí ya está conectada Vanessa Rojas que precisamente nos dice que le encanta la nueva imagen de acústica radio y no se refiere a Donay sino a lo que está atrás de Donay este el logotipo de acústica radio y luego ya te anda diciendo que te calmes a Donay órale ya te puso rudo esto este y todo ese tipo de Go West incluso Go West digo los videos son más este como que directos ¿no? al tipo de tendencia que estaba Carla Gili bueno los metieron prácticamente los metieron los metieron y se metieron también porque o sea hacían canciones de todo pero por ejemplo Go West sí es explícitamente es una canción gay o sea habla precisamente de ir vete al oeste ¿no? o sea allá hay más aceptación para el segmento del BTG eso es lo que pasaba en los 90 West and Girls no es Western Girls no son chicas del oeste porque así lo traducían ya saben en Universal Estéreo acabamos de escuchar a las chicas del oeste con los no 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 West and Girls es el oeste acaba con las chicas ¿por qué? porque pues allá había más este pues más preferencia por este hombres con hombres ¿no? por eso decía West and Girls ¿no? pero bueno este sí o sea sí hacían canciones porque pues sí eran este o sí son gays o sea y pues sí oye pues si yo si yo soy astronauta pues voy a hacer canciones del espacio ¿no? o sea pero eso no me convierte que hay la música que hace Santos porque es astronauta es música espacial ¿no? o sea bueno pero bueno René Casa les dice no sea Chip y Vanessa Rojas muy buena reseña de los Pecho Boys muchísimas gracias esperemos que que este pues les echen un ojito si no son fanes fanes de la música de Chop Box pero bueno pues vamos a seguir vamos a seguir con lo que sigue y este y bueno pues lo que sigue son las recomendaciones de películas por el mismísimo amante del cine conocedor del séptimo arte y me refiero al señor Adonai Martínez ¡Uh! bravo ¡eh! ¡bravo! yo solo porque ahora no hay no son quien no bueno pues es que siempre Andrea te echa las porras y todo eso a ver vamos a leer lo que mandó Andrea porque dice yo lo voy a leer porque te da pena leerlo ¿verdad? antes de que entres en sí dale dice Andrea Alfaro porque Andrea Alfaro no nos puede acompañar hoy pero mandó un pequeño comentario para todos ustedes dice amiguitos chismosos culturales tuve la fortuna de entrar a un curso para poderles traer cosas más chiditas el siguiente martes y todos los demás programas que vengan imagínense por favor comiendo manguito y aventando gatos que ternura y comiendo mango que ternura no no es cierto disfruten mucho este programa que espero conectarme para despedirme un abrazote a nuestra tía Elda que no vino porque es su compañero un zape a Donay y un zape a Santos ay Andrea bueno pues se manda algo con cariño de que son mis ídolos sigan así este valen mil no sé pero pues un zape pero bueno Leo por qué no les mandan el enlace para que se conecten Leo por qué no les mandan los enlaces para que se conecten pues sí las vetamos por mala onda pero bueno el mensaje que nos hizo llegar la mismísima Andrea Alfaro y bueno a Donay Martínez cuéntanos qué es ese pasaje tenebroso que tienes en la parte detrás pues es que ya llegó el momento de hablar de la recomendación de esta de esta ocasión este pues aquí Daniel me está dando el ataque de recomendar alguna de de zombies no bueno como no has recomendado de zombies este pues es lo que le digo no y luego me pone sus 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 peticiones de películas súper independientes que nada más tú conoces y él no ajá pero no déjate de eso o sea la digo se ve que son de esas películas súper independientes porque se ve en la grabación en los efectos y todo eso así bien bien extraño bien chapas más bien algo así como la de actividad paranormal ándale bueno que esa le salió bien hasta eso fíjate sí porque no metieron efectos especiales de más o sea nada más metieron así la sombra y cosas así pero ya cuando meten efectos especiales de bajo presupuesto es donde se da si hay problemas así es échale un ojo al cine este indio al cine de la india de los años 80 este y 70 seguramente eso te va te va a recordar mucho a esas películas de baja producción que mencionas sí pero bueno pues comienza mi estimado cuéntanos bueno pues no sé si este has estado en netflix últimamente no me metí a prime fíjate y no estoy haciendo comercial de ninguna de las dos me metí a prime y ahorita les cuento por qué ah bueno bueno pues muy bueno hoy les traía una recomendación este más como del género fantasmal pero bueno si da tiempo también también hablamos de ella me encanta me encanta todo lo de fantasmas bueno empecemos por eso va después nos vamos con una de zombies para Daniel seguramente ya la vio pero bueno no te vayas a echar spoilers que luego la gente ya ni las quiere ver por lo mismo de de que las no 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 bueno vámonos con una que todo el mundo ya conoce pero y los que no le han dado la oportunidad porque pues luego dicen ay es que es más de lo mismo no ajá este es el conjuro del 2013 es más de lo mismo Adonai pero yo les voy a recomendar que vean las tomas del principio como que las tomas del principio porque el modo de grabación es como por ejemplo los que les decía de Insidio la vez pasada que hablamos de ella hay varias tomas que son este como con gran angular y que las hacen así como la típica la típica toma donde ponen la cámara detrás de la persona para ver que está viendo ajá pero estamos hablando de fantasmas de cosas que habitan en las casas o sea vean vean las tomas y dense cuenta de que las tomas bueno no sé si sea realmente algo intencional pero dan la sensación de que las tomas están hechas como si el fantasma estuviera detrás o es el que estuviera dando los recorridos por las casas oh eso está padre mientras la persona la actriz va caminando y va haciendo todo su su actuación y todo eso pues está la cámara atrás siguiéndola en ciertas partes y da la sensación de que alguien está realmente atrás eso le agrega un poquito de estrés o sea porque realmente como dices tú o sea te imaginas que el fantasma te está viendo y dices hoy qué pasaría si me estuviera viendo ahorita ese fantasma aquí en esta recámara por ejemplo exacto y digo por eso por eso es la recomendación chequenla desde otra perspectiva no nada más este vean este el contenido ¿no? sí o sea estás diciendo que el contenido no es bueno no también está es muy buena de hecho es la más exitosa de todas las que han sacado esas del conjuro ajá y también siento que es de las de las mejores porque las otras ya son como que un poquito más la dos por ejemplo es más es prácticamente lo mismo pero en otro lado pero bueno yo no vi ni la uno ni la dos pero a ver empecemos con la dos para que me cuentes o bueno con la que ibas a platicar perdón es la uno échate la uno vamos bien vamos en orden la uno es la que vengo a recomendar hoy este pues es es dirigida por James Wan que es el mismo que dirigió este en Sirius este de protagonistas tenemos a Vera Farminga para los que no la no la reconocen por ahí salió una película este que sale George Clooney es que es este piloto no no es piloto es este trabaja con una agencia de que los mandan y ellos despiden ¿no? a la gente se encargan de despedir a la gente ah ya ajá pues ahí sale ella ¿no? ajá y también salió en La Huérfana La Huérfana no no me suena una película de suspenso también para los que quieren buscarla y Patrick Wilson que pues salió en Insidious y ya hablamos un poquito más de su trayectoria en el programa donde hablamos de Insidious también sale este Lily Taylor a ella sí salió en una película de no de 1999 que igual era de terror suspenso que se llama La Maldición no sé si recuerdes esa no bueno Liv Taylor la hija de Steve Taylor el de Aerosmith no es Lily Taylor no Lily Taylor no no sé si no la conozco es como versión pirata de Liv Taylor o no no yo te digo es una película que se llama La Maldición de del 99 para los que no la recuerden y vieron Scary Movie en la 2 es como una parodia de la película esta bueno la película es como que de una familia ajá imagínate un matrimonio que se acaba de morar a una granjilla pero pero tienen 5 hijas imagínate no bueno sí no es un caos hay cuando ya empiezan los a presentarse los fenómenos paranormales y los normales los normales y los paranormales me imagino sí bueno dice Vanessa que sí le gusta pero que le da miedo pues ese es el chiste de esto y más ahorita con este clima y con este con este ambiente pues se antoja ver una película de terror aquí no no es que a mí me gusta ver cosas románticas así para llenarme para llenarme el corazón de calor más no pero es que ve las películas de terror lo que te decía cuando estás solo pues ya ve una película de terror y te vas a sentir acompañado pero bueno este la cosa es que aquí en esta en esta historia pues transcurre en 1971 este pues la familia ahí en en esta granja pues empiezan a como que experimentar fenómenos extraños por ejemplo se escuchan este ruidos en las en las puertas este pues rompen rompen cosas ¿no? se caen cuadros y todo esto ¿no? pero bueno la primer la primer toma de cuando llegan ahí a la casa es una de las de las más importantes que les digo que tienen que ver porque va la niña este caminando y todo eso pero la la toma es una toma de seguimiento sin corte este se ve como va la niña caminando y le pregunta a la mamá por un objeto ¿no? este y le dice que no sabe va con la hermana y digo y todo esto en una sola toma ¿no? sin cortes va siguiendo a la niña ¿no? hasta que llega con hasta que como un adorno ¿no? y ahí hacen un corte de toma ¿no? ajá pero ¿por qué digo esto? porque véanlo en la perspectiva de que tal vez la toma no es simplemente una toma sino que el fantasma ya está atrás de la niña ajá desde que llegaron pero bueno la cosa es que una noche están jugando las niñas y de casualidad rompen una pared ¿no? que está en una puerta ¿no? de casualidad no bueno es que es de madera la casa es vieja ¿no? no pues ni en las peores casas de esas de tabla roca que venden acá este arriba de mira las que están aquí por ir a este cama pero bueno si es que encuentran un sótano misterioso ¿no? lleno de telarañas y cosas viejas ajá y pues bueno a partir de que se abre ese sótano pues empiezan a correr las cosas extrañas ¿no? digo a la esposa le empiezan a hacer moletones en todo el cuerpo piensa que ya que es una deficiencia de hierro pero pues ya ya verán ¿no? no les voy a contar más de los sucesos extraños ¿no? este bueno solo hay uno que sí vale la pena mencionarlo este en una parte que es la la que más bueno no es la que más da miedo pero es de las que más impactan pues la la mamá se queda sola ¿no? jugando con con su hija chiquita y este juegan a las escondidas ¿no? pero para esto pues la mamá se venda los ojos y le dice a la niña ¿no? tienen que aplaudir este para darle señales ¿no? para que la mamá vaya siguiendo los aplausos y la descubran ¿no? ajá este y pues va avanzando ¿no? y le dice un aplauso ¿no? y vuelve a sonar los aplausos bueno se vuelve a escuchar los aplausos ¿no? y ya se acerca un cuarto donde hay un armario gigante este y pues ya ¿no? le dice un aplauso más ¿no? el tercero y se ve como salen las puertas del armario y salen unas manos y aplaude ¿no? ajá jajá 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 bueno hasta ahí les voy a cortar no les voy a contar a los que no la han visto véanla este bastante recomendable la cosa es que bueno hay una historia que se supone que esta esta historia está basada en casos digo no no vamos a entrar demasiado en si es cierto o no pero se supone que está basada en casos de Lorraine y Ed Warren que son este para para psicólogos o demonólogos que así les decían este bueno esta es su museo por ahí pueden googlearlo este el museo de Ed Warren o de los Warren este ahí tienen según este dan como tours a la gente ¿no? bueno daban porque desafortunadamente el año pasado se nos fue se nos fue Lorraine que era la que quedaba porque los esposos pues ya había ya había ya se nos había adelantado hace tiempo ¿no? pero bueno la cosa es que este en este caso pues investigan que en las investigaciones dicen que el problema es que Petshiva que es la que que era la que se supone que era la dueña de todo ese de todo ese territorio ese terreno este donde estaba construida la casa y varias vecinas ¿no? en todas las casas vecinas habían ocurrido como cosas extrañas de suicidios y cosas donde la familia se vuelve loca ¿no? y este y pues les pasan cosas paranormales ¿no? pero bueno la cosa es que dicen dicen que Petshiva Sherman es la que estaba acosándolos ¿no? Petshiva este según dicen fue una de las fue acusada de brujería y pues se supone que la mataron ¿no? nada pobrecita ahora esto esto está relacionado un poquito con los juicios de brujería de los casos de Salem los juicios de Salem donde acusaron a un montón de mujeres de brujería y pues las mataron ¿no? muchas de ellas eran inocentes y pues bueno la cosa es que según el caso de Warren pues ella juró venganza y pues se quedó ahí ¿no? para cuidar a su territorio y que nadie entrara y todos los que entraron pues ahí eran perseguidos ¿no? incluso dicen que varias de las familias que vivieron ahí pues aún ronan ahí sus fantasmas en todo ese territorio ¿no? todo ese terreno que son bastante escasas ¿no? y pues bueno es una de las recomendaciones que tengo para hoy échenle un ojito ¿para qué nos va uniendo cuál es el título y de qué año es para que puedan conmigo pues está en Netflix si quieren darse una vueltecita es el conjuro del 2013 este no no sale ningún bebé zombie aplaudiendo a Daniel ¿por qué bebé zombie? es la película quiere que recomiende pero está bien bien extraña órale no bueno dice que hay una enojo de agua una casa así de esas de las que se caen de las que se rompen la niña le hace así a la pared y se cae toda la pared sí sí no sé hay varias así desafortunadamente sí bueno para darle complacencia aquí a Daniel vamos a recomendar una de zombies rápido ajá es una que se volvió ahorita como que digo está la está la secuela de tren de busán que la verdad también no se me antoja ni el chiste porque le cambiaron completamente el la trama ¿no? ajá ya como que cae de mi gracia ay sí comercializan un buen las cosas de repente sí sí pero bueno este vámonos con una que se llama vivo no sé si ya la viste a ti que te gustan las de zombies pues esta esta película es coreana digo este según según dicen ahí este algunas entrevistas pues es una una película en una situación difícil porque salió este año en esto de la pandemia y pues justamente habla de eso ¿no? de este que se desata como un apocalipsis zombie y pues algunos sobrevivientes se recluyen en sus casas ¿no? aquí tenemos al protagonista que pues es un gamer de esos que tienen su computadora super armada ajá ajá bueno es que Daniel dice oye pero rápido si por eso ya estará en el espacio ajá ajá ¿por qué? ¿apoco sí? no es una ya porque ya ya es una exageración no ajá bueno dices que la protagonista es una gamer de esas que tienen sus computadoras acá bien sofisticadas es el protagonista ah es el protagonista sí es un gamer dice Daniel que es una palomera sí es palomera pero bueno es para recomendarle el género ajá este y pues bueno ya se recluye en su casa pero como es un gamer pues no 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 obedece lo que le dice su mamá que vaya a la tienda para para comprar sus sus víveres ajá y pues resulta que este pues como no fue a la tienda no tiene víveres y pues se desata todo este apocalipsis ¿no? o sea que con lo que no fue el que acaba de demandar a su mamá porque lo sacaron de la casa porque no no trabajaba y no hacía nada yo creo que estaba a punto ¿no? órale y sí pues bueno ahí se muestra así como como se queda recluido y pues tiene que tratar de quedarse ahí en su casa sin hacer ruido para que no lo atajen los zombies ¿no? ajá y pues ya tiene una compañera vecina en un edificio de enfrente donde ¿y qué tal? ¿ehú? ¿y qué tal la vecina? también es sobreviviente ¿no? digo trata de ahí de adaptarse a esto y pues se empiezan a comunicar me imaginé que si estuviera esta Andrea no se hubiera dicho ay todos los hombres son iguales sí y bueno aquí va a salir se supone que va a salir una película hollywoodense que se llama Alone que tiene la misma trama o algo así este pero apenas va a salir o sea que vamos a ver cuál de las dos está mejor mejor planteada ¿no? porque aquí se supone que los zombies aparte de que son no son los típicos tipo Resident Evil que no se mueven que se mueven todo lento y todo así pues estos corren brincan y todo ese tipo de cosas ¿no? órale o sea es como una persona normal algo así pero muerde ¿no? órale padre sí por eso este medio palomera ¿no? porque pues sí entretiene pero no es así como que el lujo ¿no? ¿no es de esas que te terminan dando risa al final? no sí tiene sus ratos así como de tensión no es terror es más tensión el problema ¿no? ajá es este causa cierta cierto estrés en algunas partes ¿no? y pues bueno ahí está esa pequeña recomendación rapidita ¿no? para que se la echen en Netflix y no tienen nada que ver este pues véanla ¿no? se llama este vivo es de este año vivo vivo de 2020 ajá una película surcoreana ¿no? órale órale qué bizarres qué bizarres bueno me hubiera sorprendido más que fuera norcoreana pero wow a ver vivo y la otra el conjuro uno ¿no? también ajá del 2013 órale pues para esa tarde de susto en la cual se quieran encerrar o que estén solitos en casa y quieran este simplemente sentirse acompañados como dice Adonai pues ponte a ver una película de terror así es así es ya para la otra semana empezamos octubre y empezamos con una recomendación un poquito más más conocida para algunos más este más fuerte ¿no? digámoslo mi pobre angelito dos está mejor elona Holmes dice Daniel no bueno pues es que ya ese nivel de de películas este por ahí esta Andrea te había pedido también este que que ¿cómo se llama? que hablaras de este Nacho Libre no ¿qué pasó? ¿qué pasó? por ahí hay otra hay otra de esas películas extrañas de Netflix ajá este que se llama Cargo ajá igual es este como de temática zombie es un poquito más como psicológico la onda digo igual está en los zombies pero el cuate este tiene que cargar con una bebé ¿no? y por ahí enfrentarse contra todo este este tipo de cosas ahí si tienen chance pues igual es un poco más lenta la verdad un poco diría mucho más lenta pero igual y si tienen chance pues ahí dense una vuelta por Netflix es del 2017 no está tan 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 de acción ¿no? pero bueno bueno a ver nada más un resumen para quienes nos están escuchando las tres recomendaciones este de película de zombie o terror oye nos quedamos con la con la 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 super recomendación del conjuro del 2013 que es la primera este vean ahí como que como las tomas ¿no? principalmente la dirección y todo esto ¿no? este también tenemos la de vivo que es de de este año está igual en Netflix este pues es del género zombie así que a los que no les gusten los géneros zombies pues ahí van a tener conflictos ¿no? y pues si tienen este no tienen mucho que ver y quieren algo más experimental pues vean cargo del 2017 igual ahí la pueden encontrar en Netflix perfecto bueno ahí están las recomendaciones de terror del mismísimo Adonai Martínez gran conocedor del séptimo arte y gran conocedor perdón por andarme burlando de películas de zombies bueno pues ahí le vamos a echar un ojito a Adonai la verdad es que hace algunos talleres será yo creo que hace unos cuatro años tal vez Adonai y un servidor hicimos el experimento de un programa de terror precisamente y y no hablábamos precisamente de de películas hablábamos de de situaciones que ocurrían en la vida real situaciones de fantasmas situaciones este de que causan un poquito de estrés ¿no? y siempre siempre tengo ese recuerdo cuando escucho a Adonai hablando ahí de de zombies me acuerdo de de cuando hablábamos de las cosas de de a Davis ¿no? de las cosas de verdad sí sí no estaba bueno ya ves pero tú no quisiste pero me acuerdo que en aquel entonces hasta nos daba un poquito de miedo porque decíamos bueno a lo mejor hasta vamos a dejar toda la mala vibra aquí por eso nos está yendo de la fregada en todo lo demás y yo creo que estoy pagando el karma de eso hasta la fecha así por haber hablado de no fíjate que es un tema este que inclusive yo tengo mucho este por ahí con una amiga con la que tuve la oportunidad de conocer este el edificio de Insurgentes 300 este este es un edificio que está ahí este en Insurgentes y Medellín si no me equivoco en esa cuchilla en la colonia Roma es un edificio que este quedó abandonado después del terremoto de 1985 y aún así o sea aún así es un edificio que tenía daños que decían que ya no se podía ocupar y aún así ahí está y lo siguieron ocupando durante finales de los 80 y principios de los 90 este tiene historias horribles yo yo la verdad es que no me gustaría platicar todas las historias pero si tienen curiosidad en conocer un edificio que realmente está embrujado que realmente pasan cosas ahí está el edificio Insurgentes 300 este no les recomiendo que vayan y se metan si se puede siempre hay formas de lograr cosas bueno no todas hay unas que nunca me han salido hasta la fecha este pero si se puede conocer se supone que es privado pero no lo hagan no lo hagan mejor métanse en youtube y busquen edificios abandonados está el Insurgentes 300 vienen todas las leyendas precisamente y bueno más que leyendas todo lo que ha sucedido ahí y el por qué tiene una energía tan pesada este viene inclusive por ahí el bazar este como se llama Acrópolis en Lomas Verdes para quienes son del norte de la ciudad seguramente lo ubican yo ya he entrado ahí pero ya abandonado o con esto ya abandonado si no bueno estás estás cañón cómo lo hiciste pues ahí hicimos sesiones de fotos y todo tampoco órale pero pues también igual es propiedad privada ahí no no te permitirían entrar supone pues se supone pero nos metimos por atrás literalmente donde estaba una reja y estaba medio abierta de todas maneras estaba lleno de gente que se metía a jugar gotcha estaba lleno de bolitas ahí de pintura pero no ese lugar está muy tétrico sí está muy tétrico dice por ahí Vanessa Vanessa Rojas dice ¿dónde están los podcasts? quiero oírlos pues yo también ¿dónde están? si quieren aquí los tengo no ¿sabes que estaría padre? digo vas a decir este Santos es bien ocurrente y sobre todo cuando estamos al aire que lo compromete pero estaría padre que los publicáramos en la estación digo ahí consultémoslo si quieres con los directivos pero estaría padre o sea la gente que quiera oír algo de terror poner ahí un podcast de Apaga la Luz se llamaba el programa sí sí como la mano peluda pues algo así pero este la mano rasurada no era peluda pero estaba ya como rasuradita discúlpenme 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 como diría Lolita pero híjole es que esta garganta yo les decía antes de que empezamos con el tema de los zombies que últimamente he estado metiéndome a Prime y no es comercial no me pagó Prime ni nada de eso como a Donai le pagan por promocionar películas de zombies pero en Prime encontré una serie que yo no conocía en lo personal había escuchado buenos comentarios había visto pues que gente comentaba cosas buenas y me refiero a la serie de El Mentalista de Mentalist que de hecho platicaba contigo antes de entrar al programa al aire a Donai que es una serie pues a lo mejor palomera a lo mejor muchos dirán pues está media media X pero es una serie que duró casi 7 temporadas desde 2004 si no me equivoco hasta 2007 a 2014 7 años temporada por año y la verdad es que habla de un no es muy complicada la trama habla de un psíquico que dice ser no psíquico es una persona que inicialmente trabajaba como un psíquico falso que más allá de tener una capacidad de ver el futuro de percibir espíritus de hablar con gente que está en el más allá tenía la capacidad de deducir cosas era muy analítico tenía la capacidad de por ejemplo decir yo creo que Adonai tiene una fijación por los zombies porque le ha gustado el terror y una vez lo asustaron y desde ahí él quiso asustar a la gente y ahora se dedica en el programa a asustar a toda la gente cosas así digo era más complicado como lo hacía o más sofisticado como lo hacía este cuate el personaje que es protagonista se llama Patrick Jane y este cuate tuvo una desgracia resulta que uno de los de estos maleantes un asesino en serie que no les voy a contar mucho el detalle mata a su esposa y a su hija y Patrick Jane decide tomar precisamente parte de esa búsqueda de quién hizo eso del autor intelectual y material del asesinato de su esposa y su hija y se mete precisamente a hacer esa búsqueda y va o recurre a una institución ficticia de California que se dedica a hacer investigación es una institución paralela al FBI y ahí conoce a quienes se convertirían después en sus compañeros de campo con los cuales empezaría a trabajar él en investigaciones los dones que tenía este Patrick Jane le permitían precisamente resolver casos este originalmente él entró porque dijo ¿saben qué? a mí denme el expediente del asesinato de mi esposa y mi hija y yo lo voy a resolver ¿no? se mete por eso le dan un chance la gente ahí de esta institución pues le dan hasta un lugar le permiten ver los expedientes pero en estos días como en cualquier semana cuando estás en un ambiente policíaco pues empieza a ver asesinatos hay casos así complicados y se lo llevan y resulta que este señor pues tiene la capacidad de deducir y analizar tanto que empieza a resolver y empieza a ayudar a que el número de casos que se resuelven sea mucho mayor que el que normalmente ellos podían atender entonces pues cuando pasa eso pues le dicen oye pues no te gusta pues yo sé que andras desempleado no te gustaría tener una chambita aquí no pues que sí pues que ahorita está dura la situación y que pues la pandemia y todo eso ¿no? y le dan la la chamba ¿no? y empieza a trabajar para la OIC se llama la institución está en California no les cuento más para no echarles a perder dice ahí este Daniel Martínez que es una muy buena serie es muy buena serie la verdad es que vale la pena este que le que le echen una mirada para quienes no la conozcan este pero yo creo que a mí lo personal todos esos personajes este como lo es Patrick Jane este el protagonista este del mentalista o como lo era este MacGyver ¿no? de los años 80 a mí lo personal me causa siempre como que ese click ¿no? me engancho con ellos porque son pues son como yo ahí sí son guapos no pero bueno no no en eso no pero son como yo porque son gente como que les gusta mucho este ser este investigar y resolver y ayudan a la gente y son son gente este que les gusta sobre todo este usar esos dones que tienen para resolver algo para apoyar este a alguien ¿no? entonces me identifica mucho eso porque me gusta mucho como lo hacen ¿no? y a lo mejor es como de ese sueño de niño ¿no? de ser el hombre intrépido y tener la capacidad de resolver y etcétera etcétera por eso me gusta mucho tanto esa como MacGyver ¿no? en los años 80 en el caso del mentalista el mentalista no usa la fuerza ¿no? no usa la la creatividad este física como lo hace MacGyver ¿no? que MacGyver este pues lo literal ¿no? lo amarraban con este lo amarraban como puerco como dicen este y lo un tambo de aceite y este y le iban a prender fuego en 15 segundos ¿no? entonces tenía que buscar la forma de escapar del tambo de aceite sin que se quemara y salvando al al este a la chica que habían este secuestrado o al este al protegido político ya saben siempre era una historia bien complicada ¿no? este y lo hacía o sea pero lo hacía con una navaja con creatividad y con lo que iba encontrando ¿no? y entonces por ejemplo veía unos kleenex tirados por allá ¿no? y venía veía unos cotonetes decía yo recuerdo en mis clases de física que los cotonetes cuando se quemaban a fuego lento podían podían ocasionar una combustión este este en cadena no no una tontería así ¿no? pero bueno siempre salía del del problema que tenía ¿no? siempre podía este resolver el tema ¿no? y en el caso de Patrick Jane el protagonista del mentalista no es así o sea él no era así creativo en eso él es analítico entonces llegaba y decía a ver vamos a aquí en este cuarto está sentado este entre nosotros el asesino en serie dice alguno de ustedes me va a dar alguna seña que me va a indicar que son el asesino otros no a ver ¿quiénes de ustedes son divorciados? ¿no? ¿quiénes se divorciaron este este al menos hace 10 años ¿no? y ya yo levanto la mano y todo el mundo ahí ¿no? este a ver ¿quiénes más? a ver los divorciados se van a pasar a la fila atrás ustedes no fueron el asesino ¿quiénes de ustedes compraron una playera de Mickey Mouse el año pasado? entonces ¿para qué preguntas de Mickey Mouse eso que tiene que ver ¿no? decía a ver díganme díganme ¿no? y ya le decía no pues yo yo tengo una de Mickey Mouse ¿no? no pues yo también ustedes se quedan del lado derecho a ver ¿quiénes de ustedes dos viajaron a este a Acapulco el año el mes pasado y ya nada más levantó uno ¿no? tú eres el asesino ¿pero por qué? ¿yo por qué? tú eres el asesino porque tú apareces en el video con una playera de Mickey Mouse y tenemos registro de que tú estuviste en Acapulco lo estoy poniendo muy simple pero regularmente resolvía así y encontraba a los asesinos ¿no? a los culpables de algo y eso a mí lo personal me encanta ¿no? me encanta porque tiene todo ese toque de misterio tiene ese toque de un caso que hay que resolver y no es tan realista no es tan realista como la ley y el orden ¿no? la ley y el orden o sea sí es muy cruda de hecho a mí en lo personal disfruto mucho de verla de víctimas especiales pero regularmente los temas son fuertes ¿no? entonces tampoco es así que te sientes con los niños y la familia y te pongas a ver unidad de víctimas especiales de la ley y el orden ¿no? y en el caso del mentalista sí es un poquito más familiar de hecho yo últimamente la he estado viendo con mis papás ¿no? dice Vanessa Rojas a nadie le gusta la rata Mickey eso podría haber sido un excelente argumento ¿no? ahí de Patrick Jane el mentalista ¿tú qué opinas Ana? ¿tú sí la has visto o no es de tu preferencia? más o menos no alcancé a ver toda porque yo la veía cuando salía en el 5 en el 5 en el 4 hace muchos hace bastante tiempo nada pero pues ahí las traducciones eran medias bizarras ¿no? pues no estaba tan mal la traducción la verdad ¿no? no no estaba así como cuando este doblan por ejemplo cuando doblan el anime japonés ajá este sí hay bastantes cambios porque pues se supone que tienen que adaptar un poco al movimiento de la boca ¿no? pero pues a veces dicen cada cosa que de plano cambian el contexto para que mueva la boca al mismo tiempo nada más ajá digo cuando está mal hecho el doblaje ¿no? ajá pero déjame decirte una cosa que el doblaje que tenemos en México es uno de los mejores de toda Latinoamérica ¿eh? oh sí sí la gran cantidad este de doblajes de todas las series que se ven en Latinoamérica inclusive Sudamérica este y en cualquier parte están hechas en México la gran mayoría sí dice Daniel Light to Me también era de ese estilo y de hecho la que te iba a decir que desafortunadamente cancelaron sí Light to Me pero este también era bastante bueno porque el tipo era como que de esos que contratan bueno porque trabajan para la policía ¿no? para detectar este cuando una persona miente ¿no? y ahí este literal te iban diciendo no es que si tiene la pupila dilatada no se ve para acá se ve para allá si este no sé si mueve mucho las manos este pues el secuante detectaba ¿no? cuando estaban mintiendo como lo que hacía un poquito este el mentalista ¿no? algo así algo así y va Castañeda dice oye pues deberían de hacer una serie ¿no? con la paca aquí en México cuando el famoso caso de la osamenta esa que estaba en la finca del encanto deberían de hacer eso fíjate así la mentalista que horrible que horrible que horrible ¿no? a lo que llega lo burdo ¿no? de ciertas situaciones no pero fíjate lo padre es que por ejemplo en esta serie como en Lie to Me y en este el mentalista ellos mismos aclaran yo no creo en psíquicos o sea al menos a mí no me ha tocado ver a alguien que sea un psíquico dicen ¿no? este sin embargo yo puedo leer a la gente ¿no? y es cierto o sea cuánta gente al menos fíjate que en el segmento de ventas si es este no es común pero si encuentras gente que hace un poquito eso que sabe cómo decirle las cosas malas a alguien o sea que sabe venderte hasta un pedazo de Kleenex usado y termina enganchándote y decir órale no pues si necesito ese pedazo de Kleenex usado ¿no? lo necesito porque es parte de lo que de lo que no he tenido en mi vida ¿no? a ese nivel a ese nivel porque saben leer a la gente ¿no? ajá ajá no híjole qué mala onda ya nada más faltó que el mango acá no bueno bueno es que para quienes no sepan por qué decimos del mango es que la semana pasada precisamente cuando Donay Martínez estaba haciendo su este charla de una película este la mismísima Andrea Alfaro estaba acá bien entrada con su mango así pero ¿sabes qué es lo más padre? que sí se lo sabe comer o sea muchas muchas personas incluyendo un servidor yo yo agarro el mango y de verdad termino hasta en los ojos así con con pedazos de mango adentro ¿no? no no a mí a mí me desespera por lo mismo es muy rico pero si no está pelado y picado no me lo como sí es mejor así así es dice el arte de la manipulación claro el arte de la manipulación es muy muy este es muy fuerte de hecho vamos a hacer un experimento social a partir de ahora quiera entren en este punto en este vamos a dormir a la cuenta a la cuenta a la cuenta de tres todos van a voltear hacia su lado derecho derecho sigan el punto que está en la pantalla que está dando vueltas y vueltas síganlo sientes mucha relajación sientes ganas de dormir en este momento pues despiértete todavía falta programa me van a cambiar oye pues ya ya se quedaron dormidos yo creo que ya ni comentaron nada pero bueno es parte el arte de la manipulación como dice el mismísimo Daniel Martínez pero bueno vámonos a lo que sigue mi estimado Donay y este y fíjate que hoy no tuvimos sección de Elda Robles este es día de su cumpleaños tampoco tuvimos la sección de culturidad y chismeando pero este pues anticipan buenas cosas porque precisamente lo que dice Andrea por ahí es que está tomando más lecciones de 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 historia del arte para platicarnos de nuevas cosas ¿no? de nuevos chismes pero pues esto va a estar bueno fíjate pero volviendo al tema de recomendaciones este y ahora pues con las plataformas y con las opciones que tenemos yo siempre fui muy del formato físico y tú lo sabes este tú has visto este mi colección de 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 CD's mi colección de de películas este y siento aún que sigue siendo este mejor contar con la película que que depender del streaming y te lo voy a decir porque al menos este durante septiembre en Netflix removieron muchas películas removieron muchas películas que normal que a lo mejor no son nuevas que a lo mejor no son de cartelera o no son películas que este que todo mundo está viendo frecuentemente para meter en la cartera otras películas ¿no? entonces esa dependencia en la cual yo a lo mejor hoy me siento triste ¿no? y voy a poner la que la que me hace recordar aquellos ayeres o la que me hace recordar a cierta persona y y no la encuentro pues ya mamole ¿no? entonces siempre la bondad del del Blu-ray y del DVD pues es esa ¿no? que tú puedes ver lo que tú quieras en el momento que tú quieras sí aparte hay películas que jamás van a poner en en plataformas ¿no? sí sí pues como las que te gustan todas y digo fuera de broma son muchas de ellas nunca han estado en una plataforma de streaming sí el único que le está apostando más a a terror viejito es HBO ajá mira yo no tengo HBO ¿tú has estado usando la plataforma HBO? hace unos dos meses más o menos la probé y sí tienen bastantes películas viejitas que están bastante recomendables son de terror del terror clásico ¿no? ¿terror clásico en blanco y negro o terror clásico así como 70 80? pues hay de varias ¿eh? hay de varias pero hay por ejemplo está la de Drácula la de Bela Lugosi está está Frankenstein la uno la de la novia de Frankenstein donde vuelve a salir Bela Lugosi y la del hijo de Frankenstein están las tres ajá está también la de White Zombie donde sale Bela Lugosi otra vez pero ahí él hace de un este brujo vudú que revive 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 este a a a los muertos ¿no? literalmente de hecho es de las de las primeras películas y no es que la primera donde aparece un zombie tal cual ¿no? ajá o sea que por ahí si tienen chance de ver HBO pues hay mucha variedad ¿no? la verdad y bueno aunque ya si lo sumas todo o sea si vas contratando Prime vas contratando este Netflix luego HBO luego Disney Plus que ya vas ya está o ya va a salir ¿cuál? Disney Plus no en noviembre ¿en noviembre? sí se supone que en noviembre es que dice Daniel que HBO es para fifí entonces cuando nadie es fifí no pero por ejemplo cancelas Netflix un mes cancelas todo lo demás este y pues realmente que te cuesta prácticamente lo mismo que el mes de Netflix ¿cuánto cuesta HBO? ¿150 pesos? 169 creo pues sí está caro o sea si lo comparas con Prime Prime sigue siendo pero ven pero ven Netflix está con 200 pesos el paquete medio ajá o sea si quitas Netflix un mes y te vas a HBO pues ahí te lo echas un mes y ya después si no te gusta o ya viste todo lo que querías pues ya te cambias es la ventaja ahorita todo es por mes el gancho que tienen todas estas plataformas de streaming es precisamente que los van a van a estar sorteando películas o sea es lo que yo te digo o sea tienen el control de lo que tú quieres de lo que ellos quieren que tú veas sí entonces seguramente cancelas tu suscripción de HBO pero al rato cuando estás viendo las reseñas a ver de qué películas han publicado ay acaban de poner tal me encanta esa película entonces ni modo que estés toda la vida cancele y cancele y cancele hasta que te canses sí pero sí puedes estarle variando un poquito es lo que estoy haciendo yo en estos meses también para ver algunas recomendaciones para ustedes pero pues con cuántas apócrifas no cuenta de los 30 días de pruebas no cuentan no pero HBO no tenía bueno al menos yo no descubrí si tenía la versión de prueba pero sí te digo ahí tienen muchas de terror viejito o que no sean de terror tienen ahí varias de cine viejito ajá fíjate que por ejemplo a mí lo que me gustó de Prime yo no era fan de Prime sabes o sea yo lo veía y decía como que el contenido está un poquito pues mediano no comparado con Netflix con cualquier otra plataforma pero el precio es muy accesible son 99 pesos al mes o puedes pagar inclusive 740 por adelantado y tienes todo el año contratado de Prime además de las entregas que tiene Amazon y no estoy metiendo el gol pero a mí fue muy muy conveniente fíjate Netflix a raíz de que incrementó sus precios mucha gente ha empezado precisamente a voltear los ojos hacia Prime o a Blim bueno a quien le guste Blim pues también ni lo instalen ni lo instalen digo ese sí tiene versión de un mes gratuito pero pues hay mucha gente que le gusta aunque no digo para todo hay gustos y finalmente pues como hay mucha novela seguramente a mucha gente que les gustan esas novelas va más orientado al segmento de novelas realmente exacto Blim está orientado para que ustedes por ejemplo si son y digo se vale decir también nosotros nos burlamos y todo pero pues si nos gusta pues pues que no así como a ti te gustan los zombies y habrá quien le guste ver La Rosa de Guadalupe habrá quien le guste ver el ¿cómo se llama? El Albertano y todo eso pues ahí está ¿no? Sí lo puedes ver muchas veces ¿no? Sí tienen ahí su su variedad de novelas y algunas películas la mayoría mexicanas Ah, imagino ¿tú has visto la este Claro Video? ¿has probado alguna vez la plataforma de Claro Video? Pues de hecho lo tengo como yo estoy con la compañía aquí de Telmex Ajá Bien integrado ¿no? De hecho ahí es donde es como Prime ya ves que en Prime puedes contratar canales Sí Pues aquí igual en Claro puedes contratar HBO Fox o esos canales y así le hice con HBO lo contraté y pues ya me lo cargaron al recibo pero este pero te digo está esa esa plataforma también tiene todavía lo de Disney yo creo que cuando entre Disney Plus ya lo van a quitar Sí sí de hecho todas las películas de Star Wars que estaban Netflix o están no sé si están todavía pero todavía están las van a quitar y precisamente eso ya lo anunciaron desde el año desde inicios de año pero se ha ido retrasando por el tema de la pandemia el perdón el lanzamiento de Disney Plus Sí sí de hecho ya ves que en Prime sí pusieron de plano todo porque se supone que llegaron a un convenio con Disney para que todo este año se lo aventaran ahí en Prime Ah mira y tienen ahí toda la saga de Star Wars para los amantes de Star Wars ahí está Sí fíjate que ahí ahí vale la pena Don ahí y vuelvo yo a hacer retronada y como dice Daniel este como los libros el físico es más rico no es más más pero ya salió toda la saga de Star Wars para quien quien le gusta la saga de Star Wars en Blu-ray en 4K en 4K perdón en 4K ya salió y la verdad es que va a ser increíble o sea yo no me imaginaba de niño ver Star Wars en 4K no imagínense Sí sí ve por ejemplo pero ve por ejemplo están las películas que te recomiendo ¿no? de Dracula Frankenstein todas estas pero comprarlas en Blu-ray cada una te cuesta como mil pesos pues sí es que fíjate yo estoy de acuerdo contigo o sea no vas a invertir en algo que no te gusta o sea no voy a ir a comprarme todas las de ¿cómo se llama? Iron Man o Spider-Man que a mí lo personal no me gusta como dicen de Marvel ¿no? a mí lo personal no me gusta hay gente que le encanta o todas las de Harry Potter ¿no? nada más porque sale Emma Watson esas las puedo ver en Netflix ¿no? pero este si soy fan de Star Wars o si soy fan de no sé yo tengo por ejemplo las de hombres de negro ¿no? porque me encantan hombres de negro están bien están bien bobas y lo que sea pero las veo y me dan risa y estoy ahí ¿no? sí este pero sí y ¿sabes qué te iba a decir también nada más que antes este se me ha venido un poquito el tema que ahorita en los cines que ya ya están abriendo ya está está anunciada la película de Tenet Tenet más allá de que sea la película del año o no literalmente va a ser la película del año ¿por qué? porque es la única película que tuvo una producción este al nivel de Mujer Maravilla 84 o al nivel de cualquier otra película de Hollywood este y que se lanzaron y que dijeron vamos a ser los pioneros y ponerla precisamente ahorita en época de pandemia los resultados en Estados Unidos fueron pésimos las entradas el ingreso por entradas en esta película fue pésimo o sea realmente perdieron sin embargo pues fue una película que dijeron vamos a lanzar justamente para apoyar ahorita al segmento del cine en todo el mundo ¿no? del cine en teatro me refiero sí igual y yo creo que en algunos países donde no les haya pegado tanto esto que no tuvieron que cerrar tanto tanto sus sus cines y esas cosas pues igual le va a funcionar ¿no? pero este por ejemplo este es que dice Vanessa has perdido una fans entonces se acabó ¿cómo que no te gusta Spider-Man? no la verdad no es mi tipo no es mi tipo está muy flaquito no la verdad es que no a mí no no me gustan mucho las de superhéroes salvo Batman 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 es Batman ¿no? más oscuro la historia inclusive el Batman gordo el Batman flaco el de Michael Keaton el que sea todos los Batman son buenos el de George Clooney también el de Val Kilmer bueno está palomero el de Ben Affleck que es el Batman este gordo bueno aquí le va la historia se supone que Batman ya estaba retirado ajá cuando sale la de Ben Affleck ¿no? ajá o sea ya estaba como que en sus épocas donde hay por ahí una serie de películas en animación que hablan así como del caballero oscuro después de cierto tiempo ajá y se supone que pues ya no es este un un superhéroe realmente como lo lo presentan no es más nada así es que ya bueno pues vamos a acabar el programa porque ya no es cierto no se presenta más como un antihéroe ya en estas películas de animación ajá porque este pues ya es más más agresivo con los con los este delincuentes ¿no? y todo eso o sea es la parte que tal vez siento que hubieran tenido que sacar antes de sacarla de Batman contra Superman cuando ya es malo el Batman pues no malo sino que se hartó de que pues por todo lo que hacía y no no se acabara el crimen pues yo siento que por eso también dijo como hablarles con todo pero como dijo oye sabes que lo que sí creo que no sería prudente tal vez en esta época que saliera toda esa historia del Batman este que que abusaba de poder por todo el movimiento que hay ahorita en Estados Unidos te lo apuesto que no más bien yo no le apostarían a una producción sobre algo así por toda la polémica que esto generaría de hecho por ejemplo es lo que dice Daniel que Batman inicial en los cómics es bien sádico y creo que es lo que lo que al menos se ve que van a tratar de hacer con la nueva de Batman donde sale Pattinson es como según explican es como que la versión de este donde es más actividad detective o sea no tiene todos sus artilugios de de Batman sino que va iniciando y puede ser más más de ir a golpear a la gente pero este chavo no bueno de lo personal no tiene como que ese aspecto no este de Batman ajá el que hacía de Crepúsculo antes ajá bueno pero es que también tenemos que ver más películas de él para ver sus de Crepúsculo y no me convence oye ahorita me acordé también digo hablando de Crepúsculo y todo ese tipo de películas también este una publicación del otro día en redes sociales que decía de las 50 sombras de Grey que la había intentado ver una persona ponía la intenté ver al menos tres veces y me quedé dormida en todas esas veces hay películas de verdad que si no eres fan de esos géneros o sea digo 50 sombras de Grey o las de Crepúsculo no sé si te quedas dormido ¿no? a media película pues mira esa no la he visto deberías de verla por cultura general ya fuera de broma porque en serio vas a ser parte de ese porcentaje de gente que se queda dormido seguramente no aparte bueno es que hay un chiste que pusieron ahí en Twitter que este dicen que la 50 sombras de Grey si hubiera sido protagonizada por un hombre pobre y feo hubiera sido uno de esos casos de mentes criminales andale a una serie erótica un sádico no aparte el tipo la verdad es que la película trata de ser pseudoerótica ¿no? y lejos de ser una trama que te envuelva o algo o sea porque finalmente o sea ya no es la primera vez que se hacen películas pseudoeróticas ¿no? o eróticas en cine hollywoodense ¿no? se hizo antes ¿cómo se llama? 99 months o la que salía este era Kim Basinger si no me equivoco este ah nueve semanas y media ¿no? nueve semanas y media este que era erótica de hecho o sea la temática es así con ah sí creo que me he lastimado el brazo y empezaban por acá ¿no? o sea pero sabías que ibas a ver eso ¿no? pero tenía una trama y te enganchaba ¿no? por eso es que o incluso tenía buena música ¿no? al menos yo me acuerdo de nueve semanas y media que tiene un buen soundtrack fuera de eso ni me acuerdo de qué se trata ¿no? pero tenía algo que te enganchaba el problema con 50 sombras de Grey y luego 50 las 50 sombras engrandadas de Grey o no sé cómo se llamen este es que todo es la misma cosa y es una trama de ver un tipo que está enfermo que es un tipo este este sádico es un tipo enfermo en pocas palabras pero como está muy guapo el efecto contrario de que todos oye viejo ¿por qué no hacemos eso llegando a la casa ¿no? así y aparte clásico que aparte va el tipo y el tipo está así ya ¿no? por muy erótica que sea la película pero bueno es mi percepción esa es mi opinión respecto a las 50 sombras de Grey ay mira acústica rara sí ve la serie bueno son dos películas en animación este para soundtrack Megamente dice Daniel de Megamente claro este bueno son dos son dos películas de animación de Batman tal vez para entender un poquito más la de Batman contra Superman este se llama Batman The Dark Knight este Returns ajá son este digo ahí si las pueden buscar este aquí este narra como ya este Batman está retirado mmm tiene sus problemas ya de 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 mentales ¿no? realmente vaya yo pensé que ibas a decir de próstata pues igual es que ya está ya es ya es grande el Batman de aquí o sea ya no es el Batman tipo este de pues del de 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 Dark Knight ¿no? o sea ajá de Christian Bale ajá exacto se supone que es lo que hicieron se supone que es lo que quisieron dar con este Ben Affleck que ya está era un Batman viejo le salió bien porque Ben Affleck estaba gordo ya o sea realmente no tuvo que caracterizarse o sea le pusieron la armadura sobre el cuerpo sí y si ven estas animaciones es igual ah mira yo siempre critiqué el Batman gordo pero pues ahora ahora habrá que ver las animaciones para entenderlo sí son creo dos películas o se les conoce tal vez como Ovas igual son parte de un cómic una miniserie de cómic por ahí si las quieren conseguir pero bueno están las animaciones que también están bastante recomendables así es pero bueno oye pues ya se acabó el programa fíjate ni nos dimos cuenta y ya ya son 7.51 sí sí pero bueno pues vamos a despedirnos como debe de ser mi estimado y este para toda la gente que nos estuvo escuchando este ya sea todo el programa o parte del programa mira es lo que es el principio del programa qué bonito mira este pero vamos a leerlos digo no es porque ya nos dio flojera y pues ahí léanle ahí léanle ahí iren ahí iren ahí están los datos del programa iren todos los martes en punto de las 6 de la tarde todos los martes mientras Dios nos dé vida y mientras la estación nos lo permita a las 6 de la tarde en el Facebook Live de Acústica Radio ya lo saben ahí nos pueden escuchar recomiéndanos con tus amigos recomiéndanos con este con quien tú quieras para que nos escuchen entre más seamos más fuertes seremos ustedes invitan es como una de esas pirámides o sea ustedes invitan uno más y entre más invites pues más premios ganas aquí en Acústica Radio no digo en en tu frecuencia no en Acústica Radio ahorita no en tu frecuencia de Acústica Radio eso quise decir pero bueno las redes sociales mi estimado Donay ah bueno pues nos encuentran en Twitter y en Instagram como este arroba acústica guión bajo radio aquí en nuestro perfil de Facebook en nuestra página es Acústica Radio también tenemos este nuestro canal de YouTube donde después pueden checar estos videos y si no los vieron en vivo los quieren ver en otro lado pues ahí están en Acústica Radio y también están nuestros podcast en Spotify en TuneIn en Apple Podcast en Google Podcast y en Deezer pero en Estados Unidos porque aquí todavía no nos lo mandan órale no bueno si la verdad es que vale la pena este sí sí les soy muy franco yo yo escucho mucho las repeticiones a veces de los programas para ver precisamente en qué podemos mejorar para hacer un mejor para hacer un programa que a todo mundo les guste para ya saben para incluir más y más cosas para todos ustedes este y disfruto mucho de oír la estación precisamente en este directamente en TuneIn entonces este pueden ponerlo ahí aleatorio ahí va a salir un programa de repente de frecuencia van a poder oír a territorio comanche este toda la programación de Acústica Radio está perfecta igual ahí en TuneIn también tenemos nuestra sección de podcast así que en la misma aplicación pueden encontrar la radio en vivo y nuestra sección de podcast así es pero bueno se les acuerda el programa que Daniel dice en punto por favor sí es culpa de ya ni les digo de quién es culpa pero bueno lo bueno es que no están hoy lo bueno es que no vinieron no no es cierto no como no lo escuchan después pero bueno se nos acabó el programa hoy no hubo gatos volando hoy no hubo mangos hoy no hubo los consejos para construir tu futuro pero lo sabrá el próximo martes para quienes son fans de las secciones de Andrea y de Elda o de Elda y de Andrea pero bueno estuvimos el día de hoy acompañándonos muy felices en vivo desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche aquí en tu frecuencia el señor perdón el señor Adonai Martínez y un servidor Santos Campa Junior y nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde en tu frecuencia aquí nos vemos chau